Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Patricia Díaz-Riquelme. Soy profesora de danza del Colegio Francisco de Miranda, institución que tiene incorporada la asignatura en el currículum normal desde nivel medio hasta cuarto medio, danza y expresión corporal. La temática de nuestra obra se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar. El colegio ha estado realizando un trabajo transversal y multidisciplinar con este tema. Por tanto, los y las jóvenes que van a bailar se han documentado, estudiado y entrevistado con personas que vivieron en aquella época. A través de la danza se narra la efervescencia, la alegría y el entusiasmo del pueblo de Chile por llegar al gobierno en el año 70. En un amargo contraste con el fatídico bombardeo a la moneda y los horrorosos hechos ocurridos a partir de aquel momento. Mediante talleres de improvisación, expresión corporal y composición, crean con la dirección de esta profesora este bellísimo trabajo y alzan su voz declarando un nunca más para Chile y el mundo entero. Dejo con ustedes a las, los y les estudiantes de séptimo a tercero medio con la obra a 50 años. Muchísimas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!